No hay nada que nos pueda detener Si hay que luchar, eso nos verá nacer Aquí la amistad vale mucho más que un trofeo Nos mueve el deseo de un sueño cumplir Sin límites a la vista Que no nos quiten esta sonrisa Sin límites nos empuja la visión Los niños que soñaban Defender a su nación No será fácil dar todo y ganar No estás solo allí, sino con millones más Juntos en esto, con todo podemos Nada detiene lo que vendrá Sin límites a la vista Que no nos quiten esta sonrisa Sin límites nos empuja la visión Los niños que soñaban Defender a su nación Hasta donde irás Solo miedos Lo que tú Hasta donde irás Seguro de atrás Todos tus miedos Seguro pues no Te seguir oír a la vista No se quiten esta sonrisa No se quiten esta sonrisa No, 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 no No, 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 no